Muy buenos días querido amiguito, nuevamente con ustedes Jessica Contreras y agradecida con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que me da de compartir contigo por medio de Voces del Alba, la radio de Jesús. Hoy, 4 de abril, se titula La Carrera. La cita bíblica la puedes encontrar en Hebreos 12.1 que dice, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Ayer estuvimos conversando un poco acerca del jovencito llamado Jim. Tenía una meta que alcanzar, era una carrera escolar y había invitado a su papá. Los días de entrenamiento no habían sido fáciles y ya había llegado el día. Vamos a ver qué ocurrió. La mañana de la carrera, Jim se colocó en el dorsal que le asignaron sobre su camiseta blanca y roja. Su número era el 207 y el de su papá el 208. Los dos se agacharon a asegurarse que los lazos de sus desgastadas sandalias estuvieran bien atados. Luego, se ajustaron el cordón de la cintura y practicaron respiración. ¿Estás listo, hijo? Preguntó el papá mientras saludaba a la distancia a la mamá y a los dos hermanos menores de Jim. Jim también los saludó. Entre quienes los saludaban también estaban los mejores amigos de Jim, Tom y Bill, y le hicieron un gesto levantando sus pulgares. Finalmente ha llegado el gran día, pensó Jim, y la emoción le hizo sentir escalofrío. Se escuchó el pistolazo de la salida y los corredores arrancaron. Al principio todos estaban aglomerados, pero poco a poco los equipos fueron tomando sus posiciones. Unos pocos equipos dejaron atrás al grupo grande. Esto preocupó a Jim. Sin embargo, su papá le había dicho que podía ocurrir que algunos corredores menos experimentados tomaran la delantera y gastaran toda su energía al principio, sin dejar nada para el final. El objetivo es terminar la carrera, hijo, le recordó. El sol de la mañana cayó agradablemente sobre la espalda de Jim durante los primeros kilómetros de la carrera, pero con el paso de los minutos se fue intensificando. El sudor le caía incómodamente por la espalda y el pecho, y desde la frente hasta la nariz. Jim se bebía un vaso de agua en cada estación y continuaba corriendo. Cada cierto tiempo escuchaba los gritos de ánimo de sus amigos, su mamá y sus hermanos. Cuando sus vitores dejaban de escucharse, era porque todos se habían subido al auto para llegar al otro lugar del recorrido. Saber que su familia estaba allí para desearle éxito, lo ayudaba a seguir corriendo. Después de todo, no podías dejarlo quedar mal. ¿Sabes, querido amiguito? Nosotros también tenemos a alguien muy especial que nos está dando ánimos y nos fortalece cada día. Sí, es nuestro Padre Celestial. Recuerda lo que dice el versículo de memoria. Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante, porque tenemos a nuestro lado nada más y nada menos que al Padre de todos los padres, al dueño del mundo y al dueño de nuestro ser. Acompáñame a orar. Cariñoso Jesús que estás en el cielo, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque tú nos da fortaleza todos los días. Ayúdanos Señor a ganar esta carrera como es la carrera de la vida cristiana. Ayúdanos y danos fuerza Señor. Sólo eso te pido en Jesús. Amén. Bien amiguito, antes de despedirme te recuerdo que si deseas dejar algún mensaje, deseas compartir un texto, deseas o compartir alguna inquietud, no dudes en escribir por medio de Voces del Alba j-e-s-s-i-c-a arroa vocesdelalba.com. Que el Señor te bendiga y feliz día. Amén.